Este es el cierre de nuestras prácticas con los alumnos y para darle ese cierre formal a las prácticas hicimos una pequeña jornada de cosecha donde empezó a funcionar la cosechadora que nos donó Colombo. Entonces los alumnos pudieron ver in situ cómo era la cosecha en sí del maní. Habían visto todo el proceso, le faltaba ver la cosecha. Para eso, junto con nosotros los investigadores, la gente de la facultad, estuvo la gente de AGD, que es la otra parte del convenio público-privado, donde los técnicos les pudieron también comentar a los chicos cómo es el manejo de un lote comercial por parte de la empresa. Entonces hubo un intercambio con los alumnos y que terminó con esto de la cosecha del maní. Bien. José, y con muy buenos rindes, debemos decir. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque los rindes nos acompañaron, acompañó todo el año. Si bien las sumas térmicas dieron un ciclo más fresco, pero los rendimientos nos acompañaron y están alrededor de los 4.500 o 4.700 kilos en caja. Tenemos que, todavía hace falta afinar un poquito y terminar de cerrar el ciclo. Bien. ¿Y eso en grano cuánto va a resultar, José? Más o menos eso estaría alrededor de los 40, un poquito menos, 38 quintales en grano, más o menos. ¿Esto demuestra que el maní es muy viable en esta región de la provincia de Córdoba, José? Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, todos estos datos se van a ver reflejados o se ven reflejados en cada una de nuestras investigaciones. Y una es esa, digamos, que el maní puede ser parte de una rotación profesional, si se quiere, porque en el campo de escuela, la gente que lleva adelante todos los otros cultivos del campo de escuela hace una rotación profesional, cultivo de cobertura, maíz, o sea, gramiñas, leguminosas. Entonces, realmente es muy viable y económicamente rentable, ¿no? Hacer incorporar maní hoy a la región centro-norte de la provincia de Córdoba.